Muy buenas tardes compañeros, pues una noticia muy importante y agrable para los maestros, para los docentes en Norte de Santander se dio hoy. Se notificó lo que va a ser el pago de una deuda de más de 12.500 millones de pesos que se tenía por lo menos hace 10 años. Todo el municipio hoy lo estamos notificando para que los que alguien tengan alguna observación la hagan, los que no pues se iniciará el proceso para que en los próximos días se les cancele. Después de que se notifique, entrará de una vez a hacerse por parte de la FUSI el pago correspondiente. Yo creo que lo hemos cumplido, son más de 3.400 docentes que se van a iniciar de este importante recurso. Hay que destacar que este es un esfuerzo que ha hecho el gobernador de Norte de Santander, doctor Edgar Díaz, quien desde que era secretario de Educación se comprometió a fortalecer la parte económica y poder cancelarle todas las deudas a los maestros. Creo que aquí hubo un papel importante a SINOR, hay que reconocer que a SINOR desde cuando estuvimos en el 2008, iniciando el proceso de pago, lo que correspondía a 2.000 a 2.500, estuvieron con nosotros atentos, colocando su equipo, ayudando a buscar información. Hay que resaltar la acción que hizo la secretaria de Educación, la doctora Luis Páez y el doctor Edgar Díaz, porque es una acción de algunos departamentos que se le pagó en la nación, otros no alcanzaron a que le pagaran esos dineros y es mucha plata, son 12.500 millones de pesos que queremos resaltar como sindicato, nosotros el trabajo que hicimos de la mano con la gobernación del departamento. Con esto lo que se espera es comenzar el año 2014 con cero deudas para los docentes en Norte de Santander y así garantizar una educación completa el próximo año. Esto es la información que tenemos desde la ciudad de Cúcuta, continúen ustedes con más Oriente Noticias. Muy buenas tardes.